Dramática y un futuro muy negro. Y siempre decimos que en Sonora lo que nos gusta oscuro es el tecno y no el futuro. Pues nosotros llevamos estudiando todos los planes Visiburri, en este caso ya van por el cuarto, y las medidas en ningún caso dan la sensación de ser objetivas. Debe ser una hoja de ruta que ellos utilizan para ir decidiendo un poco lo que les parece conveniente. Y tenemos la sensación que ni siquiera estando por debajo de 60 de incidencia, está claro que vayamos a recuperar las pistas de baile. Entonces el futuro es muy complicado, no tenemos muy claro que vayamos a recuperar la actividad, y si en un momento dado no se pudiese hacer nada, el día 25, sábado, recuperaríamos el baile, aunque sea mediante una manifestación en Bilbao, que está aún por concretarse, con el resto de asociados de la Asociación de Hostelería de Vizcaya. La realidad es que es muy poca y la esperanza es mínima, y creemos que esto ha venido o para modificar el modelo de ocio nocturno, o para quitarnos del medio a las grandes discotecas de Vizcaya. Pues Urcullu está consiguiendo que alguien como Ayuso nos acabe resultando simpático e interesante, visto que ella con otras medidas, algunas sorprendentes y criticables, como fue la gestión de los hospitales y de las residencias en Madrid, esté consiguiendo a la vez una recuperación del ocio nocturno de una forma mucho más rápida que el resto de comunidades. Entonces en este caso creo que Ayuso es un modelo a seguir, y sobre todo basándonos en que sus resultados sanitarios no son peores que los de aquí.